The Samsung Look at OG de la BG con el espía 104, una de mi Puro distinto federal, compa ¿Qué hago cuando se acaba toda mi energía? Cuando la batería se acaba y mis luces ya no brillan Mi cuerpo chilla y grita, tira en mi esquina No se quita con aspirinas ni penicilina A mi cerebro le gano, a solamente con huevos Con omeletos repletos de queso, ganas y esfuerzo Llegar, lograr, el medio siglo de existencia Llegar, borrar, mi estilo tiene vigencia Llorar, gritar, hacer ruido y conciencia Rapear, aportar a mis pupilos mis vivencias No hay ciencia en el cara y levantarse en la vida Torpiezo, me levanto y saliva en mis rodillas 25 inviernos me han cobijado mis letras Ya no soy inmune, están bajas mis defensas No soy ejemplo y créeme ni lo pretendo Solo entiendo que al final todos llevamos a un San Judas por dentro Todos llevamos a un San Judas por dentro Todos llevamos a un hijo de puta por dentro Desde esta idea es una de las cuestiones más urgentes y que es necesaria en este momento Para evitar precisamente todos estos problemas que se están presentando en todo el país Dios me ha elegido para ser bendecido De vivir de lo que digo Yo siempre sigo, yo siempre me obligo Si no bésame, debajo del ombligo Soy testigo, no soy juez Sin enemigos, por lo fiel Soy castigo, no lo ves Sin amigos, no me confié Sin emperatriz Herida, sin cicatriz Sin cartera ni veliz Sigo siendo aprendiz Soy la envergadura Soy la envergadura Que todo locura Y cuando hoy me muerde, oscura Grafite en mi sepultura Grafite en mi sepultura No a mi Puro debe En la casa En el cartón Que no Soy MC Luca O-G-T-G Se huele a B-G De la B-B-G Es MC MC Luca O-G De la B-G Hasta aquí llegamos Gracias por su atención y tiempo